Bueno, vamos a grabar. Digan, piren el sol, piren el sol, piren el sol, piren el mundo. Look at the sun, look at the sun. Solo en Colombia. Pueden ver el brillo tan doble y fue justamente que hay por el solecilio. Look, look at the sun. Ahora vamos a ver el suelo mojado. Como todo, está muy mojado. El suelo de piso mojado está aquí. Hay muchas gotas. Bueno, ahí ya te digo. Hay muchas gotas, documental de Chocorango. Ayer escuché un chifo tan marica llegan y dicen.